Don Albert, hoy hemos visto cómo directamente la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que va a prohibir la amnistía por delitos de malversación. ¿Cree usted que esto puede ser un hecho definitivo para, una vez, de todas por todas, que Europa se tome en serio esto y tumbe la amnistía? Bueno, yo en estas cosas confío moderadamente con Europa. Yo creo que con Europa hay que confiar mucho más en cuestiones de comunicación, cuestiones comerciales, agrícolas, etc. Cuando intervienen cuestiones más políticas, Europa siempre tiene la dinámica de mantenerse un poco al margen de la política interior de los estados. Quiero decir que, evidentemente, siempre es mejor que hagan alguna cosa que no hagan nada. Pero hemos visto cómo Puigdemont se ha paseado tranquilamente por Europa. En un momento le quitaron la inmunidad, pero, en fin, nos hemos cargado tranquilamente los acuerdos que se habían hecho con lo de Schengen. Quiero decir que, bueno, está bien que hagan cosas, pero creo que, ante todo, tienen que ser los españoles los que nos toca hacerlo todo. La mayor parte del trabajo la tenemos que hacer los españoles, concienciarnos de que se han transgredido todas las líneas rojas, pero largamente, y que como más tiempo pase, porque además estos acuerdos con Europa son muy lentos, seguramente esto no entrará en funcionamiento hasta después de las elecciones europeas, y darle un mes de tiempo o dos meses de tiempo a Sánchez significan, diríamos, nuevas aventuras y nuevos estropicios. Por lo tanto, esta es mi opinión. No es que yo sea escéptico con Europa. Vamos, creo que es importantísimo. Y quizás hoy los catalanes no son independientes. Es posible gracias al miedo de Europa, ¿no? Sobre todo, en otras épocas quizás la situación hubiera sido distinta. Pero hay que confiar moderadamente en estas cosas. Señor Guadella, lógicamente usted lleva luchando muchísimo de lo que es el nacionalismo en Cataluña, enfrentándose sobre todo a las instituciones que discriminaban, sobre todo a las personas que no eran de allí, o los que se sentían españoles. Ahora mismo, ¿la situación en Cataluña cómo es? Dice el Partido Socialista que si hay amnistía, la convivencia va a volver, que va a volver la paz y que todo va a ser un mundo feliz. ¿Usted cree que con una amnistía donde directamente se perdona a aquellos que intentan destruir la convivencia, va a haber convivencia, como dice el Partido Socialista? Los propios amnistiados, los futuros amnistiados, han dicho que seguirán en la misma línea. No veo qué confianza puede dar esto, porque si los amnistiados se arrepintieran en principio de lo que han hecho y dijeran que ya no están en la línea separatista o intentar casi golpes de Estado, pues bueno, podríamos confiar en esta amnistía, pero los amnistiados han dicho por el derecho y por el revés que seguirían exactamente en la misma posición. No hay ninguna confianza en este sentido. Sí que es evidente que en Cataluña hay en estos aspectos una sensación depresiva. Es decir, yo lo noto, yo vivo en el mundo rural, donde esto está muy implantado, mucho más que en Barcelona. Y los noto, sí, ponen muchas banderas, banderas separatistas, pero están, digamos, como faltados de acción. Es decir, que están en cierto punto desorientados. Pero en cualquier caso, eso se puede volver a excitar otra vez con la actuación de los futuros amnistiados. Para ellos, la amnistía solo significará que pueden seguir libremente. No significará acabar con el plan de separación de España, sino todo lo contrario. En el fondo, ellos consideran que lo que ellos llaman España ha bajado la cabeza ante ellos. Es una victoria por su parte. Por lo tanto, yo creo que la amnistía es el despósito mayor que se podía hacer.